Si Adrián estuvo en este hogar, su asesino, el tal Carasucia, también vivió aquí y fueron amigos. Es muy importante descubrir quién era ese niño. Es un hombre muy peligroso. Yo lo siento, hija, pero nosotros tenemos un protocolo de privacidad que es sagrado. Estamos hablando de alguien que puede cometer muchos delitos, madre. La mayoría de los niños que llegan a esta casa hogar llegan dañados. Y aunque nosotros tratamos de curar sus heridas con amor, es difícil hacerlo con todos. Entiendo perfecto, pero Carasucia es un caso... Hay muchos niños aquí, a quienes llaman Carasucia, Cuatro Dientes, Gordo o Flaco. ¿Cómo quieres que yo me acuerde de un pequeño después de tantos años? ¿Y de Adriana Molina? ¿Sí se acuerdan? Hija, yo no estoy para responder ese tipo de preguntas. Es una emergencia, madre. Ese hombre asesinó a otras mujeres además de Adriana. Y puede seguir matándolo, va a ser. Gracias. Gracias por devolver el crucifijo. César Ferrer está en la cárcel por culpa de Carasucia. Necesitamos al Jornal, porque él no hizo absolutamente nada. Tenga misericordia, por favor. Ayúdeme a salvar la vida de un inocente y a que no resulten heridas o muertas muchas más personas. Por favor, se lo ruego, madre. ¿Por qué Chuy tiene un arma escondida? ¿Qué es esto? ¿Sangre? Madre, por favor. Ese hombre que está en la cárcel es un hombre bueno. Es un padre de familia. Es un hijo excepcional. Y es el amor de mi vida. Por favor, tenemos que ayudar. Yo lo siento, hija, pero yo no puedo andar revelando datos y nombres. Me tienes que entender. ¿Entender qué? ¿No se da cuenta? Estamos hablando de la vida de una persona inocente. Pues si es inocente, Dios, nuestro Señor, lo va a ayudar. Pero mi responsabilidad es cuidar de estos niños, protegerlos, no provocar que vayan a parar a la cárcel. Es cuidarlos con amor, acogiéndolos con la fuerza de la fe. Está cometiendo un gravísimo error, madre. Con permiso. ¡No se da cuenta de que vayan a la cárcel. ¡Órale! Echas de menos al viejo ese, ¿eh? No te preocupes, nosotros te hacemos compañía. ¿Qué pasó, muchacho? ¿No quieres nuestra amistad? ¿Ah? Todavía estás triste por el viejo, ¿eh? Yo voy a salir vivo de aquí. Es que déjenme en paz. Tuicio es mañana, ¿no? Espero que salga vivo. Pero yo apuesto que vas a salir con los pies fríos, como tu amigo Nero Boy. Ya sé que me quieren provocar, pero si algo aprendí de la muerte de mi amigo, es que voy a luchar por seguir vivo, porque mi hija me necesita. Así que hablen todo lo que quieran, así que hablen todo lo que quieran, me voy a aguantar las ganas de reventarles la cara. Todos. Reventame la cara. Reventa, reventame la cara. ¡Reventame la cara! Por mi hija no voy a salir muerto de aquí. Quieto, se quiere tomar reglamentos. Vamos aquí, ya. Francisco Javier no es tonto y es obsesivo. Y no va a tardar en descubrir que tuvimos algo que ver con la muerte de Eva y nos va a echar al hogar. Además vi tanto odio en su cara contra mí. Yo pensé que todo este tiempo iba a ver las cosas desde otra perspectiva, como de una manera un poco más madura y pues que me iba a perdonar. ¿Perdonar? Pues sí. Te acostaste con la mujer por la que perdió la cabeza. Esto apenas comienza, Pascual. Francisco Javier va a seguir indagando y no me extrañaría ni tantito que te quiere encerrar. Yo espero que no. No, Pascual. No, no hay tiempo para esperar nada. Necesitamos un plan. ¿Qué estás pensando? Es que si Francisco Javier llega a descubrir lo que tú y yo hicimos, la culpa de todo te la vas a llevar tú. Porque yo maté a Eva para salvarte. Y si alguno de los dos se va a preso, no voy a ser yo. Te lo hacemos. Olga, ¿sabe dónde está Chuy? Ah, tuvo que salir, ¿por qué? Necesitó verlo. ¿Y no dijo a qué hora volver? No, pero le dejó la maleta en su coche. ¿Maleta? ¿No se iba usted hoy? Usted dijo que se iba hoy de esta casa. Ah, sí. Sí, gracias. Sí, sí, ya me voy. Pero antes me toca empacar algunas cosas. He pasado varios meses aquí. Pero ahorita me urge hablar con Chuy. Por favor. Olga, ¿dónde está? Tengo que aclarar algo con él. Señora, si me permite. Si de verdad ama a mi muchacho, cuídelo. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Al menos prométame que no me lo va a hacer sufrir. A su intento, Olga. Cuidarlo. Yo sé que usted piensa que no somos iguales y que lo nuestro no puede ser. Pero te agradezco que nos des la oportunidad. Mi Chuy no es malo, ¿sabe? Pero de niño le hicieron demasiado daño. Le hizo falta mucho amor. Y si usted de verdad lo quiere, yo la voy a querer. Nomás no juegue con sus sentimientos. Perenice López, ¿verdad? Buen día. Buenos días. Sí, soy yo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tú eres la que va a testificar el día de mañana a favor de César Ferrer? Sí, soy yo. ¿Qué está pasando, Adriana? No sé a qué se refiere, madre. ¿A cara sucia? ¿A Chuy? ¿Es verdad que terminó convertido en un asesino? Contéstame. Soy policía de investigación y quiero hacerte unas preguntas. Mira, ya me han hecho muchas preguntas y mañana voy a testificar en el juicio de César Ferrer. Lo sé. ¿Conoces a este hombre? ¿Lo has visto antes? La verdad es que veo mucha gente todos los días. No sabría recordar. ¿Y del señor Ferrer si te acordaste? Bueno, el caso de César fue muy distinto. Votó un pasaporte, correa en sentido contrario a los disparos y estaba muy, muy lejos a la zona de los disparos. Por eso sé que él no le disparó a esa mujer. Estoy completamente de acuerdo contigo. Porque fue él. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puede ser tan seguro, detective? Estoy enterado que Camila del Río hizo una investigación con fotografías y videos de todo lo ocurrido en este lugar el día de los hechos. Ayúdame. Dale esa pista a la señorita Camila. Pascual del Río. Está bien. ¿En qué momento un niño tan dulce y... y tan servicial como era Jesús se convirtió en alguien así? en el momento en el que perdió las esperanzas como me pasó a mí, madre. Cuando una criatura de cinco años está esperando ese momento mágico en el que lo vean y lo adopten y pasan los años. Y eso nunca ocurre. Cuando ves a todos tus amiguitos que se empiezan a alejar de ti porque a ellos los eligieron y tú sigues ahí y no pasa nada contigo. Uno pierde la... humanidad, madre. Cuando la sociedad nos empieza a tratar como animales rabiosos. Es muy cruel lo que dices, Adriana. Nosotros tratamos de ayudarlos. Y aquí habían niños que hoy son médicos, arquitectos, ingenieros. Gente buena. Gente agradecida. Niños que nunca fueron adoptados y que siguieron adelante. Entiendo perfectamente y todo mi respeto y admiración para ellos. Pero yo no puedo evitar ir allá al jardín, observar a todos esos niños tan llenos de ilusión en su corazón. Y se me parte el alma de saber que a muchos de ellos, muchos de los que están ahí, con brillo en sus ojos, se les va a empezar a apagar la esperanza y la ilusión como una velita madre. Y usted lo sabe. Ay, hija. Cuánto dolor hay en tu alma. Chuy corrió con la suerte de que a él sí lo adoptaran más adelante. Pero ese no fue mi caso. A mí no me fue tan bien. Yo tuve que pasar mi juventud aquí. Y eso genera cosas. Después, cuando quise ser una buena madre, sencillamente no fui capaz. A veces los designios de Dios parecen infortunios y ya. pero son bendiciones. Ay, 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 madre. Yo sé que ustedes quieren ayudar. Sé que tienen buenas intenciones. Pero las cosas no son así de fáciles. Hay quienes no corremos con suerte. Mi hermana corrió con suerte. Por eso yo quiero su vida ahora. ¿En qué se metieron Chuyito? ¿Realmente Chuy es un asesino? ¿Y la familia del río dónde está ahorita? En la aerolínea, la fundación, Tomás seguro de fiesta, Olga, mi mamá adoptiva fue a San Pedro aprovechando que tiene el día libre. ¿No sientes como que estás agarrando mucha confianza? No podría regresar, Adriana. ¿Y qué? Relájate, oye. Cualquier cosa, si me quieren encontrar aquí, digo que tipo estoy buscando a Camila porque pues ya sabe que me conoce como Mariana del Molino. ¡Chao! ¿Te gusta tu negroni? ¿Cómo te da la fundación? ¿Sabes qué súper bien? Bastante bien. De hecho, ayer me volví a encontrar a Francisco Javier y se me hace que como que le gusté. Ey, ¿no entraste a la fundación para enamorar a nadie? Entraste ahí para conseguir billete. Ey, relájate. ¿Entraste conmigo y con tu esposo? Oye, es un teatro nada más. Échale cabeza. Lo enamoro, me secuestras, lo obligamos a pagar el dinero del rescate y ¡boom! ¡Listo! Ya fue. Nos vamos, viajamos, vivimos la vida de millonarios que nos merecemos y que nos prometimos en el orfanato. Honramos nuestra palabra. Mucho más práctico y rápido que andar robando dinero en la casa. Ten mucho cuidado, Adrián. Tú y yo tenemos un proyecto de vida juntos y yo por ti y por mi plan soy capaz hasta de matar. Tú no eres ningún asesino. Lo voy a dejar traicionar. Por favor. Chuy era un buen hombre. Pero yo cambié los planes y lo convertí en un monstruo. Lo voy a dejar traicionar. No ten Minnie Gracias por ver el video.